En el último capítulo de Geometry Dash, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos peleado, y hoy vamos a lograr. ¡Hey! ¿Qué pasa cracks? ¡Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este nuevo vídeo! ¡Segueme el crack 500 una vez más aquí en Geometry Dash! Y esta vez vamos a seguir haciendo estos benditos niveles. ¡Me cago en! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡No! ¡Pues ahora sí! ¡Va a estar canijo! ¡No, tío! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué? ¡Me cago en tu! ¡No, no, 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 no! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Pero por qué no salta! ¡Dígame! ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? ¡No es que no salta, tío! ¡No salta! ¡Ve ahí, ahí sí salta! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Pero por qué no! ¡No, aquí yo me voy a quedar todo el bendito día! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Pero! ¡34% hasta ahora! ¡Vale! ¡Vamos! Más allá del cielo puedes llegar Debes creer en nuestro poder Juntos podemos todo lograr Super estrellas brillando vamos ya Sobre la galaxia gan 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 Poco a poco vamos a luchar Desprotar a bater, ven 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 Mi corazón brillará comencemos La batalla va a comenzar Te divertirás, sonreirás Late fuerte el corazón Vale, vale, vale Vamos juntos vamos ya Muy profundo ve sin temor Donde quieres vas a ganar Super No pues ya me rayé Buenísima pero no Espero que quiero intentar algo No, no funciona Vale Vamos Muy cerca No es que vea Y No tío Vamos Vamos Me cago en Creo que era el 40% Creo que ese si era el 40% De descuento en todas las marcas Vamos No tío, ¿por qué salto? ¿Por qué salto? ¿Por qué salto? Es que se me olvida Se me olvida Vamos Vamos ¿Qué? ¿Qué? Yo no entiendo esto Vale Se me rayó esto ¿Qué cosas? Justo más Cuarta el 49% Sobre lograr Es que esta música No es adecuada Ya les digo Esta música no es Como adecuada Para este nivel Porque salto Concentrado Que esto ya es pan comido Que a veces Me equivoco Pero no Es de humanos Equivocar ¿Pero qué? ¿Pero qué? Si hay tembentita Debo No me parece justo Y además Es que esa figura Me desconcentra Vamos Fuera ya Fuera ya Fuera ya Buenísima 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 bueno no digo tengo una idea al espacio vámonos ya es la moda únete ven en mis manos de al espacio vámonos ya es la moda únete ven en mis manos deja todo todo el tiempo quiero reír confundido no traducir no he gozado suficiente aburrido tengo una pena idea que os va a morar al espacio vámonos ya es la moda únete ven en mis manos deja todo todo el tiempo no no saben que te vas a dar te vas a dar por vencido yo no escucho esa palabra ni me rindo ni por vencido sino hasta la próxima sólo sólo entiendo esa palabra por vencido no 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 o sea yo sí sé qué significa por vencido pero en total en los juegos yo no entiendo la palabra de no ver no lo entiendo porque esa es la bendita palabra que a mí me cae mal y pues no me gusta vamos 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 no es que en sí estos niveles uno piensa yo me lo paso de una y cuando uno lo juega me cago en por eso es que ese youtuber no se lo pasa y es que uno piensa estos niveles son más fáciles y vea ustedes saben que en sí los juegos callados callados la boca callados la boca vale ya tengo la bendita solución quedarme callada sí quedarme callada ah 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 Vamos 82 tío 82 82 si quieren devuelvan el vídeo pero en esa parte no sé qué fue lo que pasó que yo prácticamente estaba en el suelo se los prometo yo lo vi en el suelo o sea no vi no alcancé a tocar es amarillo que lo impulsa o no no lo alcancé a tocar por qué no salta por qué no salta algunos me dirán no estás cabreado que mentiroso estoy conteniendo porque es que no quiero que youtube me empiece a censurar vamos tú 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 qué pero suelta ah 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 Por mis suscriptores Me paso este nivel Por mis suscriptores Por mis suscriptores Me está empezando a fastidiar Que me coloquen siempre Los benditos anuncios Vale, 61 Es que salto de antes O sea, es que si en Geometry Lash hubieran bugs Nosotros nos pasaríamos estos niveles ¿Qué? ¿Pero qué? No, en serio A ver Tengo una idea No, me quedo complicado Me quedo complicado En serio, se lo juro Esto ya prácticamente Esto es fácil para mí Lo complicado va a ser Es cuando Te ras Cuando te raspas Ese bendito portal Para los niños Por los niños Cincuenta y seis Intentos A ver A ver Si entiendo bien Esta bendita Tecnología No, tío Es que Es que Es que Es que ¿Por qué no Senta? Es mi Bendita Pregunta Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pero por qué me hauto! ¡No! ¡Que mierda de juego! ¡Que mierda de juego! ¡No va por saco! ¡Me va a dar un pepino a lo que digan! ¡Ya! ¡No va por saco! ¡Mira! ¡Listo! ¡Suscríbete!